Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó No me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú No me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Que dulce todo suciente es donde siento Que siempre, solano y mi amor No saben, que pensando en tu amor, E tu amor Que me olvido ayudarme a vivir 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 Tanta vida yo también a vivir Que me olvido yêu Tengo una Un policía que yo también a vivir Se llevó a vivir